El compromiso y el amor son algunos de los valores fomentados en los estudiantes de Derecho de la Universidad de Londres, por lo que contribuir un año más con Juguetón ya es una hermosa tradición. Ya llevamos más de 14 años prácticamente haciendo labor con el despacho jurídico de la universidad, haciendo servicio a la comunidad y apoyando al programa de a quien corresponda. Aquí, no solo los alumnos se unieron a la colecta de juguetes más grande del mundo, pues maestros y administrativos contribuyeron a que esta institución tuviera presencia. Sumarnos a esta campaña, poner nuestro granito de arena y seguir haciéndolo, y que bueno, pues esperemos que cada año el donativo vaya creciendo. Hacemos diferentes dinámicas cada año, desde hacer venta de chocolates, hacemos alguna rifa, venta de boletos, algunos nos hacen donación en especie. Sin duda, los buenos cimientos son la base para formar personas de éxito, por lo que agradecemos su apoyo para poder generar millones de sonrisas este próximo 6 de enero. La sonrisa de los niños al recibir un juguete que a veces no esperan, creo que eso, vamos, no tiene forma de expresar lo que para tanto para los alumnos como maestros y personal administrativo, pues nos hace sentir muy bien. Los mejores regalos vienen del corazón, Universidad de Londres. Con imágenes de Daniel Miguel, para Juguetón, Brenda Cervantes. Atento estoy, mira el reloj, escucha las campanas, el momento llegó. Detrás de la puerta descubrirás un mundo extraordinario que te asombrará. Hoy la esperanza está de vuelta.